El oscuro secreto que esconde el helado de vainilla Es asqueroso Y es que el ser humano siempre ha sido y será un feliz degustador del helado Sea el sabor que sea Pero existe un grupo de personas que sienten un gran amor específicamente por el helado sabor vainilla Lo que muchos no saben es el origen de este sabor Y de cualquier otro producto que diga ser sabor vainilla ¿Quieres saber de qué se trata? Pues primero debemos saber que el sabor vainilla original O mejor dicho natural Proviene de las vainas de orquídea Esta sustancia se llama vainilina Pero para lograr el sabor real de la vainilla Se combina con alcohol Y de ahí se obtiene una mezcla que se encuentra muy relacionada con el sabor y olor de los productos Como el aceite de oliva, la mantequilla e incluso varios vinos Y por supuesto la vainilla pura Esto suena muy fácil Extraer la vainilina, mezclar con alcohol, unos cuantos ingredientes más Y puff Vainilla Pura y lista para dar sabor a tu helado Y pues realmente no es tan fácil Pues el proceso de extraer la vainillita es muy costoso y realmente complicado Sobre todo por la recolección de la orquídea que solo crece en regiones muy selectas Por supuesto esto suponía mucha inversión por parte de las industrias y demasiado esfuerzo Y pues se decidió fabricar vainilla de manera sintética con aditivos que simulan el olor Y el sabor de la tan deseada vainilla ¿Ya te sientes suficientemente engañado? ¿Todavía no? Bueno, entonces déjame seguirlo intentando Resulta que la vainilla artificial, aunque predomina en muchos productos que contienen el sabor Esta no es la única sustancia que simula el sabor y el olor de la vainilla Y es en esta parte donde está el secreto que te hemos prometido Esta otra sustancia es de origen animal Sí, tal como lo escuchas Esta sustancia se llama castoreum o castoreo Y así como su nombre lo dice Viene de los castores Y tú te estarás preguntando ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, estos animalitos luego de ser tan codiciados en el mercado por su piel y su carne Dejó de ser tan deseado por el humano Y se convirtió en una población estable Pero no por mucho tiempo Pues la ciencia, que por cierto, no se le escapa nada Descubrió que este animal tenía glándulas en su trasero Sí, como acaban de escucharlo Desde su trasero ellos secretan una sustancia a la cual se le atribuyen propiedades medicinales Y durante mucho tiempo se utilizó en un sinfín de medicamentos Desde analgésicos hasta en el tratamiento para la histeria Pero con el tiempo la industria farmacéutica dejó de utilizar el producto Debido a pocas evidencias científicas Por supuesto, un alivio para los castores Hasta que la industria alimenticia aprobó esta sustancia Como ser una sustancia segura para el consumo humano Y fue así como terminó siendo el sustituto de la vainilla pura en muchos productos Y también en los perfumes Incluso existen granjas de castores para poder obtener esta sustancia Ya que naturalmente el animal solo segrega pequeñas cantidades Y es lo que él utiliza para cicalarse y para marcar territorio Así que si paseas por el bosque y sientes un inexplicable olor a vainilla Ten mucho cuidado, ya que puedes estar invadiendo el territorio de uno o más castores Y como último consejo Deberías pedir helado de chocolate para la próxima vez que compres helado Nunca sabes de dónde realmente viene el sabor de vainilla que estás comiendo ¡Suscríbete al canal!